Hay nada peor lo sé que una mujer que sea a la vez bonita y mala Es como una traición al corazón, combinación pistola y bala, bonitas todas son Es la razón que a ti les doy la voz de alerta, lo malo no se ve, por eso es que si bella es cierren la puerta Lo digo, porque me pasó contigo, es el peor de los castigos que Dios me pudo mandar Maldita, con una cara bonita, como moderna afrodita, bien me pudiste engañar Cara preciosa, la más hermosa, cuerpo de diosa, pero malvada Me despreciaste, me traicionaste, me atravesaste con una espada Cianuro, me has dado veneno puro, mi negra yo te lo juro, conmigo vas a acabar Arpía, acabas con mi alegría, pero ha de llegar el día que pagues por tu maldad Bonita, así era mi madrecita, pero la dejé solita por seguirte hasta el final Lamento, de veras, pues yo lo siento, pero mi arrepentimiento muy tarde ha llegado ya Música 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 Música